Aprende cómo puedes quitar los restos de pesticidas de tus alimentos. Fácil, barato y sano. Sabías que un 65% de los productos tienen un resto de pesticidas, esto según estudios efectuados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, sin importar que tu producto parezca fresco y saludable este podría tener igual resto de pesticidas tóxicos. Por eso, es mejor adquirir alternativas orgánicas. La mayoría de los productos que tienen restos de pesticidas son las patatas, fresas, manzanas, guisantes, uvas, apio, espinacas, pimientos morrones, tomates cherry y nectarinas, pero hoy conocerás cómo puedes eliminar los restos de pesticidas de forma simple desde casa. Además, hay frutas y verduras que tienen bajos restos de plaguicidas. Entre ellos son los aguacates, casi 1%, lo que prueba de nuevo que los aguacates son increíbles para tu salud. Algunos de los productos más limpios que puedes localizar son los kiwis, berenjenas, cebollas, maíz dulce, piña, batata, mango, papaya y col. Por lo general, en la mayoría de los supermercados te ofrecen productos de limpieza para tus vegetales, pero resulta que no hay nada mejor que hacer tu propio limpiador. Aparte es muy simple de preparar y solo requiere un ingrediente común de la casa, vinagre blanco. Limpiador de vegetales casero. Mezcla un 90% agua con un 10% de vinagre blanco. Lo único que se recomienda es un recipiente grande para tener el espacio suficiente para limpiar tanto las frutas como verduras de manera apropiada. Debes dejar el producto en la mezcla por aproximadamente 20 minutos. Tras ese tiempo, retira con agua fría. Si tienes algún género de fruta débil, como por servirnos de un ejemplo arándanos, aconsejamos no dejarlas en la mezcla a lo largo de los 20 minutos. Los arándanos son conocidos por tener la piel porosa y la mezcla casera con vinagre puede terminar con su sabor natural. En el caso, que percibas a un olor a vinagre en tus frutas y verduras, puedes usar agua con limón para quitar el olor. Notarás que al terminar aparecerán restos extraños en el recipiente, estos son los restos de plaguicidas que estaban en tus frutas y verduras. Conforme, al centro para la ciencia y el medio entorno, el uso de un 2% de agua salada también puede quitar los pesticidas de tus productos. Utilizando estos métodos es muy posible reducir los restos de pesticidas hasta en un 70%. Si bien va a haber siempre algún resto escondido en los pliegues y fisuras que son demasiado difíciles de lavar manualmente. Es necesario tomarse un tiempo para preparar y limpiar los alimentos puesto que al final tiene grandes beneficios para la salud de tu familia. Si te ha gustado esta información compártelo con tus amigos y familia, podría ser de utilidad. Gracias por visitar nuestro canal, te agradeceríamos que te suscribas y dejaras tu comentario, también revisa los videos que tenemos recomendados para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!